Remiseando, DJ Lore Yo le yo le mi tana, yo le yo le mi tana, yo le yo le mi tana Oletú, mira, esta canción se la dedico a la tana y a unos gitanos que le dicen los mole tú Oletú Oletú, mira, esta canción se la dedico a la tana, yo le mi tana, yo le mi tana Oletú, mira, esta canción se la dedico a la tana, yo le mi tana, yo le mi tana Oletú, mira, esta canción se la dedico a la tana, yo le mi 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 tana, yo le Y ahora la música, la música de меня Tiene mucho arte moviendo sus cadenas Solita es la pura, pura, pura. Vuelve lo hito, no doble, stay Llope, llope, llope Vuelve lo hito, no doble, stay Llope, llope, llope Vuelve lo hito, no doble, stay Llope, llope, llope Vuelve lo hito, no doble, stay Llope, llope, llope Yolé, lobo, leco, yolé, yolé, la boba Yolé, lobo, leco, yolé, yolé, la boba Yolé, la boba, yolé, la boba La música de venera, tú vienes la mucho antes La música de venera, bailando no hay que aguante La música de venera, tú vienes la mucho antes La música de venera, bailando no hay que aguante ¡Suscríbete al canal!